A ver, ¿cómo te llamas? Kevin. Kevin, Kevin va a retar a Jerry. ¡Kerry! ¡Vengo, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Fabri, Fabri! Yo, chica, te ves buena. ¡Dónde está, man! El flaquito de Swing. ¡Adiós, la voy a matar! ¡Muy bien, hoy! ¡Ese cuerpo! ¡Ese cuerpo en casa! ¡Suele en suerte! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese cuerpo! ¡Ese cuerpo en el mito que los hombres tienen! ¡Oye, mi Dios, no me puede! ¡No te canses! ¡Los hombres quieren! ¡Eso, otra vez! ¡Viva, mi Dios, no me puede! ¡No te canses! ¡No te canses! ¡Oh! ¡Órale, Jerry! ¡Dale, Jolie, dale! ¡Dale, Jerry! ¡Hable algo, Jerry! ¡Bofado! ¡Gerry! ¡Gerry! ¡Pero desde el principio! ¡Boo! 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 ¡Ah! ¡El sapo! ¡El baile del sapo! Espéreme, 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 espéreme. ¡Boo! Espérame. Espérame, espérame. ¡Ese es de cuerda! ¡Ese es de cuerda! ¡Ese es de cuerda! ¡Es un niño de verdad! A ver, a ver, Jerry A ver, Jerry, queremos verte Jerry, Jerry ¡Eso, Jerry! ¡Claro que sí! ¡Oh, Jerry, Jerry, Jerry!